Música ¿Qué pasa? ¿Que no muerdes? ¿Y tú levántate o que no tienes educación? Pino. Manuel. ¿Y tu maleta? Esta es tu cama. ¿O preferías que duerma contigo, Pino? Escúchame, Manuel. A mí me parece muy bien que el negro te haya alquilado a su parte porque sois vecinos. Me enseñaré la camisa, Pino. Pero esta es mi celda. Y aquí se hace lo que yo digo. ¿Entendido? Sé que la has liado en periodo sanitario. Pero aquí no quiero ni un follón ni con presos ni con boqueras. Boquera, funcionario. No. 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 No.